o Pacto Universal, AIMIMPU bajo la conducción y dirección de nuestro maestro, misionero, excelentísimo señor Ezequiel Jonás Ataucusi Molina saludamos a cada uno de vosotros así también, mediante esta su prestigiosa emisora Radio TVH Poder en este su programa La Voz de Dios quien les habla, un siervo, un amigo para así compartirles el mensaje de Dios Luis Enrique Reyes Barrios amados hermanos en esta oportunidad cabe de agradecer también a Dios y así a cada uno de ustedes que tienen esta fiel sintonía en esta prestigiosa emisora como es H. Poder desde aquí, desde Mazuco, el distrito de Inambari Departamento Madre de Dios hacia los cuatro cantones de la tierra el mensaje de Dios en esta oportunidad vamos a hablar acerca del juicio de Dios decreto que Jehová Dios viene dejando a través, expresado a través de los profetas, de los apóstoles algo contundente que se va vivificando, se va concretizando en nuestras vidas podemos estar expectando la maldad del hombre y a la vez también la reprensión de Dios que gracias a Dios sirve sirve para qué para edificar y quizás quizás dejemos nuestro mal camino nuestras malas actitudes el hombre actualmente recita esto muchas veces porque si Dios es un significado sinónimo de amor ¿cómo es que Dios castiga? ¿cómo es que Dios va a matar la creación? ¿cómo es que Dios va a permitir que haya castigo? en sí Dios nos ofrece un grande amor como dice Ecclesiastes 7.29 Dios ha hecho al hombre recto correcto ¿ve? y Dios no castiga a nadie lo que dice es que nuestra propia maldad nos visita nuestro nuestro propio mal proceder nos castiga ese es el punto Dios nos pone dos caminos Dios es grandemente respetuoso y nos dice escoge hijo este es el camino de la bendición y este es el camino de la maldición decide tu hijo esto es lo que debes realizar y esto es lo que no debes hacer hijo yo te he hecho recto correcto dentro de las excusas empezando de mí a veces decimos lo siguiente ¿no? las excusas como nuestro padre Adán y Eva cuando Jehová Dios introduce al huerto a la tierra prometida Adán Dios recomienda y simbólicamente le deja mandamientos aquel árbol de la vida el árbol de la ciencia del bien y del mal Dios le recomienda y le dice Adán Eva no vayan a ustedes a comer de aquel fruto para que no moráis dice para que no mueran ojo le advirtió Dios Dios no lo dejó al azar al hombre así mismo en estos días Dios sigue recomendando por diferentes medios televisivos de radio volanteando en las calles predicando en estos últimos tiempos desde el año mil novecientos yo diría cincuenta y seis desde ahí la obra de Dios empezó con el maestro Ezequiel Ataucuz y Gamonal aquí en el Perú con destino a los cuatro cantones de la tierra para seguir notificando ojo peruanos hermanos la presencia del Espíritu Santo la restauración del pueblo de Dios es aquí en el Perú hermanos de Colombia Chile Brasil Bolivia Ecuador y distintas naciones desde aquí del Perú del año mil novecientos sesenta y ocho cuando ya se funda la congregación que también es con fecha bíblica que está en la Biblia ojo desde ahí se viene difundiendo la advertencia de Dios y sus mandamientos al hombre entonces volviendo a recordar al padre Adán y Eva Dios le dice Adán no vayas a coger de aquel árbol para que no mueras Adán no lo hagas de todo lo que está ahí puedes tú consumir tocar pero de ese árbol no lo toques hijo y Adán quedó advertido Eva también luego luego amados hermanos suscita suscita el error la desobediencia la desobediencia aún tenía de todo Adán en la desobediencia y Dios se da cuenta y Dios se da cuenta de ello y viene con mucho respeto y le dice Adán ¿qué hiciste? Adán ¿qué respondió? Adán dijo la mujer la mujer que me diste me hizo pecar bien esa fue la respuesta de Adán la mujer que me diste me ha hecho pecar luego Dios Jehová va y le dice a Eva le pregunta Eva ¿qué hiciste? y Eva responde la serpiente me tentó fíjense no respondieron no dijeron sí este es mi error yo cometí ese error lo asumo no la mujer que me diste me hizo pecar la serpiente me tentó y es por eso desde aquellos tiempos cuando nosotros cometemos errores actualmente respondemos excusas pero sabemos todos israelitas de otras denominaciones no congregados en las denominaciones sabemos lo bueno y lo malo el religioso sabe que robar es pecado y el que no es religioso sabe que robar es delito y si vemos el diccionario lo mismo es sacar la vuelta a la esposa religiosamente adulterio vulgarmente sacó la vuelta dicen ¿no? ¿cierto? y en así de cosas así padres hagan casar a sus hijos dignamente la hija tiene que salir de casa a su casa no a meterse de vuelta con el esposo a su casa dice el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán dos en una carne el hombre dejará padre y madre otro mandamiento de Dios sin embargo actualmente primero tienen hijos las parejas jóvenes después se casan y después que se casan van a la casa de papá a vivir de remate a incomodar pecado delito error pero el hombre está advertido así como también el hombre también sabe sabemos que debemos compartir con el débil con el necesitado como yo escucho aquí en la radio H Poder vienen personas y piden ayuda claro es un lugar público piden ayuda ¿ve? piden ayuda y no siendo religioso nuestro hermano gerente Edgar Cuamán bueno abre las puertas y comunica al pueblo a ayudar ¿ve? y eso es lo que Dios dice y eso es lo que el verdadero peruano el inca hacía el ayna y la minca se ayudaban pero ahora hay censuras como escucho valgan verdades yo no tengo pelos en la lengua para hablar lo que es lo bueno también no por censurar sino que dice Jehová declara la verdad aún seas aborrecido declara la verdad para hacer diferencia entre lo bueno y lo malo y recapacitar y caminar en el camino de Dios entonces el hombre sabe por por ende de ayudar al débil también pero sin embargo la rebeldía es grande el cuestionamiento la censura es grande entonces sabemos muchas normativas de Dios las conocemos pero esquivamos o ignoramos por ello viene el juicio de Dios a la humanidad dice cuando yo estuve en la cárcel no me visitaste búscalo por favor cuando yo estuve en la cárcel San Mateo 12 41 creo que es cuando yo estuve en la cárcel no me visitaste cuando tuve hambre no me diste de comer señor Jesús le decía a sus discípulos cuando tenía necesidad de vestir no me diste que vestir y los discípulos le decían y cuando es que has estado en la cárcel señor Jesús y cuando es que tenías hambre yo no recuerdo y cuando es que tenías necesidad de abrigo y el señor Jesús responde lo siguiente cuando viene un anciano un hombre necesitado y ustedes le dan a uno de esos pequeñitos conmigo lo hacen dice el señor lo que hacen con uno de esos pequeñitos conmigo lo están haciendo lo tiene vamos a escuchar el libro de san mateo porque tomo la escritura siempre para aconsejar y censurar porque yo censuro también bastante para edificación el documento el libro de los libros la ley de leyes está escrita en la santa biblia aunque el hombre no crea critique censure murmure pero nuestros pecados y nuestras actitudes están en dicho libro que tanto aborrecemos y los cambios climáticos que también están aconteciendo en este momento también están escritos desde el antiguo testamento nuestro espejo está ahí vamos a escuchar esta normativa de dios y parábola del señor lectura el libro de san mateo dios san mateo capítulo 25 versículo 35 para adelante 25 porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui huésped y me recogisteis 36 desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis estuve en la cárcel y vinisteis a mí 37 entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber 38 y cuando te vimos huésped y te recogimos o desnudo y te cubrimos 9 o cuando te vinimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti 40 y respondiendo el rey les dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos a mí lo hicisteis ahí está de cierto os digo que cuando ustedes hacen esto a uno de mis hermanos conmigo lo hacen claro con Dios pero acá hay algo que como que rebota y si no le das de comer y no le das de beber y no lo ayudas a quien le niegas le estás negando a Dios ven eso es así este negocio es tan hermoso por ello el apóstol Pablo decía más vale dar que recibir todas nuestras obras se van a ir con nosotros va a llegar un momento en que el hombre que tiene dinero tiene dos prendas tiene harta comida come de lo mejor mientras que sus semejantes están en las calles y no compartes va a llegar este momento que dice en lamentaciones el capítulo 4 el versículo 4 y 5 va a acontecer esto esto es triste amados hermanos lectura lamentaciones capítulo 4 versículo 5 4 y 5 y lamentaciones capítulo 4 versículo 4 y 5 4 la lengua del niño de teta de sed se pegó a su paladar miren la lengua del niño de teta el niño que amamanta de sed se apegó a su paladar ojo lectura los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese ojo siga 5 los que comían delicadamente asolados fueron en las calles los que se criaron en carmesí abrazaron los estercoleros ven los que se criaban en carmesí comían en carmesí de una manera elegante dice abrazaron los estiércoleros la gente va a comer excremento con el tiempo así es el estiércol es excremento a ese tiempo vamos a llegar ojo hermanos de sudamérica latinoamérica mucho cuidado por ello no debemos pecar amados hermanos ni dice poner bozal al wey ni poner tropiezo delante del ciego ni maldecir al fordo no se puede y no quitar la buena voluntad que dios pone en el corazón más bien hay que empujar el coche y poner el brazo como dice un himno no es que comparatas tu alimento y partas tu man con el hambriento entonces hermanos a consecuencia de estas rebeldías de las oposiciones que hay en nuestra vida delante del mandamiento va a venir el juicio de dios así es va a venir el juicio de dios ese juicio va a ser letal amados hermanos dios no quiere que quebrantemos si nosotros vemos a gente pobre que tiene todos en la mayoría no somos millonarios aquí en mazucos yo no veo millonarios millonarios hay en europa no estamos libres de la escasez cuando nosotros vemos a un débil hay que ayudarlo hay que ayudarlo hay que brindarle ayuda aquí en mazucos digo y en muchos lugares pero recalco a mazucos porque si mazucos hace hace todas estas obras de bien social unos a otros dios desde el cielo está mirando y quizás haya diferencia en este pueblo de mazucos dinambari no dejará de caer la lluvia no habrán plagas con el tiempo no faltará la tierra dará sus frutos aquí en mazucos y los demás pueblos mirarán y dirán ciertamente mazucos se amó a sí mismo unos a otros por ello la bendición de dios está ahí en ese pueblo así es jehová dios reprenda todo espíritu inmundo todo espíritu de conflicto de desobediencia ponga la mano el señor ahí para corrección y para edificación y para estar juntos en vida eterna amén aleluya así sea bien dios lejos recomienda en el libro de números vamos a tocar el tema del juicio en el libro de números en el capítulo treinta y cinco versículo treinta y cuatro dice no contaminéis la tierra en la cual habito yo la cual habito en medio también de los hijos de israel dice que no contaminemos la tierra lectura libro de números capítulo treinta y cinco versículo treinta y cuatro no contaminéis pues la tierra donde habitáis en medio de la cual yo habito porque yo jehová habito en medio de los hijos de israel es algo que no entendemos no contaminéis la tierra en la cual yo habito en medio de los hijos ese es un misterio la pregunta dios dio el soplo de vida al ser humano lo tomó de donde del polvo de la tierra y dio aliento de vida la vida es dios entonces el hombre cuando fenece expira ya no hay vida la tierra a la cual le está recomendando dios a la cual se dirige somos nosotros esa tierra nosotros somos esa tierra que no debe ser contaminada con malos pensamientos con maldades con rincores no hay que consentir tampoco a ello recomienda a dios no contaminen la tierra vuelvo a decir que esa tierra somos nosotros porque ahí vamos a tornar al polvo de la tierra para aclarar génesis 3 19 para aclarar libro de génesis capítulo 3 versículo 19 en el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado pues polvo eres y al polvo serás tornado por eso dice dios no contamines la tierra esta tierra somos nosotros en la cual él habita con su espíritu santo también en el pueblo de israel amén entonces que más recomienda a dios a esta tierra que somos nosotros jeremías 22 29 recalca a dios tres veces tierra 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 oye palabra de jehová el turno libro de jeremías capítulo 22 versículo 29 dice la letra tierra tierra oye palabra de jehová versículo 30 no le dije 29 repita 29 tierra 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 tres veces oye palabra de jehová listo tierra 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 oye palabra de jehová hemos entendido que la tierra somos nosotros mismos dice oye palabra de jehová el consejo de dios bien cuál es esta palabra dice deuteronomio 6 1 y 2 estos son pues los mandamientos lectura deuteronomio 6 1 y 2 deuteronomio capítulo 6 versículo 1 y 2 1 estos pues son los mandamientos estatutos y derechos que jehová vuestro dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para poseerla 2 para que temas a jehová tu dios guardarán todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando tú y tu hijo y el hijo de tu hijo de todos los días de tu vida y que tus días sean prolongados ahí está estos son los estatutos y preceptos que yo te mando dice que guardes estos mandamientos para que a ti y a tus hijos y a los hijos de tus hijos y sus hijos les vaya bien para siempre bien los santos mandamientos más el hombre actualmente nosotros somos rebeldes a oír esta palabra no queremos guardarla queremos desobedecer por eso dicen jeremías 6 19 lo siguiente dice he aquí que yo traigo mal sobre esta tierra dice porque no han querido oír a mis mandamientos mi ley dice lectura 6 19 de jeremías de jeremías capítulo 6 versículo 19 oye tierra he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley ahí está he aquí que yo traigo mal sobre esta tierra porque no han oído mis mandamientos el fruto de sus pensamientos que no deben dar que no deben ayudar que hay que robar que hay que coimear que yo tengo el poder que no sé qué qué eso es lo que esos son nuestros pensamientos y por esos pensamientos viene el juicio pero ya no juicio de un fiscal de carne y hueso viene juicio de Dios eso es lo triste ya no juicio de hombre donde al hombre lo puedes tentar hasta el hermano Luis quizás lo puedas tentar como fue tentado Salomón como fue tentado Sansón pero a Dios lo podremos sobornar no señor no me castigues toma no ya no ya por eso dice he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo porque sus frutos de sus pensamientos son más que desobediencia para grande ejemplo Isaías capítulo 24 versículo 4 al 5 y 6 hace poco para grande ejemplo la tierra se nubló el cielo se nubló se volvió tenebroso tenebroso se inlutó la tierra los grandes pueblos de la tierra se contaminaron las numerosas personas disminuyeron por la razón y motivo de la maldad todo el planeta tierra se inlutó quien pudo contra ello el más valiente tembló y se arrodilló lectura Isaías 24 4 5 y 6 libro de Isaías capítulo 24 versículo 4 5 y 6 4 destruyose cayó la tierra enfermó cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra 5 y la tierra se infeccionó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho rompieron el pacto sempiterno 6 por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y se disminuyeron los hombres y se disminuyeron los hombres por cual razón por quebrantar la ley sempiterna así es quien puede discutir esta parte de decir no que no sé que quien puede argumentar algo en contra de lo que está escrito si ha suscitado ha suscitado para gobernar un país hay que ser bien valiente y un gobernador como es Donald Trump de Estados Unidos o perdón de Italia disculpen presidente de Italia que hizo se arrodilló lloró en su desesperación no hago mofa de ello pero también te he escrito en Sofonías 1.14 dice llorará gritará el más valiente libro de Sofonías capítulo 1 versículo 13 al 18 esto va a acontecer si seguimos así amados hermanos así va a ser hermanitos tristes por eso arrepentidos y convertidos lectura libro de Sofonías capítulo 1 versículo 13 al 18 13 será por tanto saqueada su hacienda y sus casas asoladas ah un ratito será por tanto saqueada su hacienda ojo hermanos mineros millonarios que a veces creen ser millonarios va a llegar el tiempo para ejemplo nuestros hermanos venezolanos ya están acá en el Perú y no están robando y matando si o no y dejando a nuestros hermanos venezolanos roban por la necesidad por la maldad que hay en ellos mismos y también en nosotros los peruanos yo no conjeturo por banderas a nadie nosotros los mismos peruanos también matamos robamos asaltamos y en cadena se viene esta delincuencia roban los presidentes roban los alcaldes roban los ministros como no va a robar el pobre ve razón cual es desobediencia a la ley dice aquellos que han obtenido sin compartir sin sin ayudar al débil sin dar caña para que pesquen va a llegar el tiempo que van a ser saqueados cuando vino el COVID muchos de los que tenían sus chacritas y acá tenían buenas casas corrieron no hay que irnos al campo pensaron en la agricultura hay que criar gallina peor está si o no corrieron al campo acaso querían quedarse dejaron su comodidad de su casa vivieron en su casa no y eso está escrito lectura y sus casas asoladas y edificarán casas mas no las habitarán edificarán casas mas no las habitarán pampa mía vamos corriendo siga y plantarán y plantarán viñas mas no beberán el vino de ellas catorce cercano está el día grande de Jehová cercano y muy presuroso cercano está el día grande de Jehová cercano y muy presuroso yo diría que ya está hermanos siga voz amarga del día de Jehová gritará allí el valiente gritará allá allí el valiente ya se han arrodillado grandes hombres arrogantes han llorado grandes hombres imperativos nuestros hermanos por ello por amor al señor cambiemos nuestras actitudes porque se va a venir cosas más graves hermanos no es que trate de meter miedo de tener pánico pero tenemos que avisar muy pronto se van a secar las quebradas aquí en Mazuco y en otros lugares no va a haber agua seco va a ser el río los que hacen pozos tubulares no va a alcanzar su tecnología más adentro van a tener que hacer sus pozos la corriente va a ser menos eso va a acontecer crean o no crean siga 15 día de ira aquel día día de angustia y de aprieto día de alboroto y de asolamiento día de tiniebla y de oscuridad día de nublado y de entenebrecimiento 16 día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fuertes y sobre las altas torres 17 y atribularé los hombres y andarán como ciegos porque pecaron contra Jehová y la sangre de ellos será derramada como polvo y su carne como estiércol 18 ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová ahí está ni su plata ni su oro va a poder librarlos en el día de la ira de Jehová ni la plata ni el oro imagínense por eso admiro me encanta no soy como se dice acriolladamente adulón o sobón no hermanos pero cuando yo veo que alguien hace obras con los demás yo ahí pongo mi hombro y justamente escucho la censura que hay acá pero lo que es de Dios manifiesto se toca trompeta tocar trompeta es predicar entonces veo a nuestro hermano Edgar que viene trabajando abriendo las puertas y eso es de Dios yo me siento a gusto hermanos a título personal y eso a Dios también le agrada eso a Dios le agrada lo que es manifiesto de Dios se tiene que poner arriba la luz no se pone en la pata de la banca o abajo de la mesa se pone arriba y si hay alguien que comparte no hay que cortarlos hay que estimular esta obra hay que hacer fuerza porque quien se opone a la ley de Dios se opone a Dios mismo ¿ve? entonces por todas estas maldades va a haber va a haber amados hermanos todas estas cosas millonarios hombres con dinero empleadores trabajan dan empleo pero no pagan Santiago capítulo 5 versículo 1 al 5 ojo en la ley de Dios dice no se detendrá el trabajo del jornalero en tu casa hasta la mañana dice en la ley en el octavo mandamiento grandes hombres que se han hecho llenos de dinero y no pagan el jornal no le saben pagar su diario miren lo que va a acontecer que le dice Dios a aquel que se ha enriquecido y no comparte no paga más que todo libro de Santiago capítulo 5 versículo 1 al 5 libro de Santiago capítulo 5 versículo 1 al 5 1 he allá ahora oh ricos llorad aullando por vuestras miserias que os vendrán 2 vuestras riquezas están podridas vuestras ropas están comidas de polilla 3 vuestro oro y plata están corrompidos de orín y su orín os será testimonio y comerá del todo vuestras carnes como fuego os habéis allegado tesoro para en los postreros días 4 he aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros repita la lectura esa parte he aquí el jornal de los obreros que han cegado vuestras tierras el cual por engaño no les ha sido pagado de vosotros clama y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del señor de los ejércitos 5 habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos habéis cebado vuestros corazones como en el día de sacrificios hay descrito tanta maldad y va a llegar ahí graves por eso a toda persona rebelde que tenga maldad en el corazón lo invito lo invito respetuosamente a proceder al arrepentimiento a buscar a Dios errar es humano perdonar es divino todos tenemos momentos oscuros pero hay que recapacitar la obra de Dios se defiende nosotros los israelitas con errores no es esto pero cuando se trata de compartir o observamos que alguien comparte ayuda nos alegramos porque estamos viendo la obra de Dios porque esa es la obra de Dios y eso se defiende y se agradece a Dios pocas personas tienen ese amor pocas personas tienen ese beneficio ¿por qué lo digo yo? porque yo soy discapacitado de la vista y caminé vendiendo cachangas un tiempo viviendo en el agua viviendo en una invasión claro yo trabajaba con mi discapacidad y cuando alguien me brindaba un pancito o algo a mí con mi esposa y mis hijos ¿cuánto mi corazón se alegraba? entonces uno dice ciertamente Dios existe ¿ve? crea paz ¿ve? si crea paz ciertamente Dios existe y a todas las personas que brindan y hacen esto bienaventurado y hay que levantar la moral hay que seguir cargando la pila para seguir trabajando ¿ve? hay que hacer eso por eso el Señor Jesús decía el que tenga dos túnicas comparta con su hermano hay que enseñar a dar a compartir como hay un himno donde dice peregrinos todos somos nadie tiene propiedad las riquezas de este mundo con el sol se quemarán llamo a la reflexión a todos nuestros hermanos y siempre siempre también inculcando a nuestros hermanos de distintas denominaciones religiosas de distintas iglesias de hermanos pastores colegas pastores los invoco los invito a hacer las obras de bien social de esa manera la gente se va a congregar de esa manera la gente se va a arrepentir porque vas a tocar su corazón de esa manera vamos a evitar la delincuencia eso es apoyar a nuestra ciudad hermanos pastores compartan hagan obras de bien social no se visita al enfermo a orar y nada más eso no está así escrito dice el que tiene fe tiene que tener obras hay que visitar a los enfermos y regalarles darles algo a ver el que tiene fe que tenga obra porque si dice que Dios te bendiga ten fe el Señor te va a ayudar y no le das de su necesidad si tú tienes no vale tu fe es muerta bien vamos a escuchar un precioso digno y discúlpenme perdónenme si soy muy duro al expresarme pero en el fondo es para edificación para edificación y para que ninguno sufra para que todos nos unamos mazucos tiene que ser unido unido bien unido y bendecido por Dios vamos a escuchar un precioso digno y así agradeciendo a Dios por esta prestigiosa emisora como es H. Poder que también nos abre nos abre las puertas para difundir ojo y no es no es israelita nuestro hermano pero muchas veces también hermano una hora más siquiera predica muchas veces muchas veces es nuestro hermano el hermano Edgar sin ser ley es ley ve vamos a escuchar un precioso digno y agradecer a Dios con este digno para que Dios derrame bendición y potestad sobre esta emisora también adelante cabinas la honra y gloria de Jehová el mundo está perdido lleno de maldad no quieren escuchar la ley de Dios más andan en deleites y no aman la verdad pero hay de ellos que triste será el mundo está perdido lleno de maldad Dios ha manifestado al príncipe Israel mas ya no le reciben que no aman la verdad pero hay de nosotros que triste será el mundo está perdido lleno de maldad Dios ha manifestado al príncipe Israel mas ya no le reciben y no aman la verdad pero hay de nosotros que triste será arrepentidos amados hermanos que nos escuchan si hubo una obra de maldad en vuestros corazones Dios está presto para perdonar y levantar antorcha y lumbrera en vuestros corazones luz divina de Dios vive Jehová vive Israel Dios ha manifestado de su perfecta ley el Espíritu Santo y toda su verdad pero el mundo estando no quiere obedecer mas andan en deleites no buscan a Dios Dios ha manifestado de su perfecta ley el Espíritu Santo y toda su verdad pero el mundo estando no quiere obedecer mas andan en deleites no buscan a Dios y así saludamos a nuestros hermanos del Perú entero nuestra hermana El María desde Huancayo desde Bagua nuestro hermano Nixon nuestro hermano Jorge Sánchez Claudio Salcedo desde Lima Nuestra hermana María Guamán Esther Córdoba y nuestra hermana Fede Alvarado Tras desobediencias de andar de humanidad caminos de muerte y desperdición y desperdición Dolores y tristeza penas de la ventana andres y miserias cual nunca vieron ya por nuestra desobediencia de andar en vanidad camino de muerte y desperdición y desperdición Así nuestros hermanos de Serenazgo de esta localidad nos venden escuchando Dios bendiga la obra que ustedes hacen amados hermanos de Serenazgo entregando su vida su integridad física por integridad de otros bendiciones amigos hermanos y desde Cañete nos manda saludos nuestra hermana Ubaldina que Dios bendiga a cada uno de nosotros El H Poder son las 12 y 47 minutos Es así la expresión de Dios a través de la melodía espiritual y en sí busquemos a Dios busquemos a Israel porque Él ya está aquí en la tierra Israel los mandamientos de la ley de Dios están aquí en el Perú y la pregunta que siempre nos hacemos ¿Quién trajo el mandamiento? ¿Y para qué vino el mandamiento de la ley de Dios? para edificarnos para moralizarnos tanto ricos y pobres ¿Ve? Entonces es algo que debemos escuchar para nosotros conocer legítimamente el pecado si nosotros no vamos a conocer el pecado mediante la ley de Dios tampoco vamos a conocer la voluntad de Dios ¿Ve? Tampoco vamos a conocer la voluntad de Dios y justamente por no querer conocer esa voluntad de Dios estos santos mandamientos esto va a acontecer Dios por allá Dios por aquí mi Dios es así el otro Dios es mejor no el otro me da camión me da carro no mi Dios me dice que tal día yo guarde hay muchos dioses hay muchos dioses dice la escritura en segunda de corintios en el capítulo 6 en el versículo 4 que el Dios de este mundo ha cegado a la humanidad lectura libro segundo de corintios capítulo 6 versículo 4 antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios perdón 6 si versículo 6 en castidad en ciencia ay no más búsquelo entonces dice lo siguiente que el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres no hay entendimiento cuando miramos lo bueno decimos malo cuando miramos lo dulce decimos amargo ¿lo tienes? estoy yo cuando miramos las cosas buenas decimos eso está mal haces lo malo está bien libro segundo corintios capítulo 4 versículo 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de Dios ahí está repita la lectura por favor 4 en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de cristo el cual es la imagen de Dios vaya buscando Isaías 8 21 dice que el Dios de este siglo de este tiempo ha cegado el entendimiento ha cegado el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio claro hay oscuridad y es que este Dios nos está nublando cada día más y justamente por someternos a este Dios que viene sin ley que viene con una ley podría ser la ley del embudo lo ancho para mí lo angosto para ti cuanto tienes cuanto vales la campana suena si tú me das yo te doy si no me das no te doy no eso no es así hay que dar hay que brindar así como lo hace nuestro hermano Edgar su tiempo y llama y pide fuerza para unirnos ¿ve? y así muchos lo hacen a nosotros los israelitas cuando nosotros hacemos obra de bien social también nos dicen con eso están engañando a la gente para que vayan a su iglesia vivos son dicen no es así eso está escrito israelitas astutos son también nos han censurado pero eso está escrito que tenemos que compartir entonces como nosotros seguimos a este Dios de este siglo cegado nuestros entendimientos esto va a acontecer isaías 8 21 y ahora isaías capítulo 8 versículo 21 y pasarán por él fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios levantando el rostro en alto ahí está ni me mires ni me toques porque tengo hambre van a maldecir a su rey ¿quién es el rey? el presidente este presidente maldito nada hecho miren van a echarle la culpa al presidente y maldecirán dice a sus dioses está con D minúscula esos dioses si si a ver no con D mayúscula que es el Dios de Israel y maldecirán a sus dioses y mirarán al cielo fatigados claro donde estará ese Dios que da de comer en abundancia van a mirar van a arrodillarse a la piedra pintada y no va a haber milagro el hambre va a ser fuerte muy fuerte amados hermanos de repente nosotros decimos ¿cuándo sucederá eso? el hombre inteligente materialista humanamente dice yo tengo que reguardar reservar toda mi generación por tanto yo tengo que ser millonario tengo que comprarme terrenos grandes porque mis nietos mis bisnietos van a tener así también nosotros los hijos de Dios debemos enseñar esta doctrina a nuestros hijos esta enseñanza quizás mi hijo de repente no verá el juicio que está acá conmigo en la radio pero mis nietos puedan ver y puedan ser amparados algún día porque guardan la ley de Dios entonces el que guarde la ley de Dios dice Isaías 63 o 64 63 Isaías 63 versículo 14 13 14 15 dice y mis siervos comerán y ustedes tendráis hambre y mis siervos beberán y vosotros tendréis sed mis siervos cantarán con voz de júbilo y vosotros aullaréis por el quebrantamiento del espíritu litúre que capítulo es Isaías 63 ya 64 tampoco no llega 65 Isaías 65 Isaías 65 versículo 14 ahí está he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis 15 y dejaréis vuestro nombre por maldición vamos al versículo 13 primero 13 por tanto así dijo el señor por tanto así ha dicho quien el señor jehová no hay promesa falsa de dios el señor jehová lo ha dicho el hermano luis el señor jehová no ha dicho el hermano presidente yo daré comida yo daré abundancia no 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 el señor jehová ha dicho que ha dicho he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre he aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sec he aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados 14 he aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis ahí está 15 y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos y el señor jehová te matará y a sus siervos llamará por otro nombre mire estas cosas se van a acontecer más a ver 16 el que se bendijera en la tierra en el dios de verdad se bendecirá y el que jurara en la tierra por el dios de verdad jurará porque las angustias a ver lectura porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos acá hay acá hay un misterio que quiero que entiendan repita la lectura ojo mucho oído lectura 16 el que se bendijera en la tierra en el dios de la verdad se bendecirá un momento en el dios de la verdad ojo yo no voy a interpretar yo no voy a interpretar a mi manera sino como nuestro maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal nos enseñó a interpretar el que se bendiciera en el dios de la verdad recuerden en el dios de la verdad siga y el que jurar en la tierra por el dios de verdad jurará porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos ahí está porque las angustias primeras dice dios las va a cubrir dios va a solventar en la necesidad más crítica el va a solventar recordemos el que se bendiciera en el dios de verdad y donde está la verdad ahí está ahí está la pregunta y donde habita la verdad y quienes hablan verdad vamos a ver libro de salmos capítulo 98 versículo 3 en el dios de la verdad ojo donde viene la bendición en el dios de la verdad quien es este dios de la bendición de verdad y donde habita esa verdad lectura 98 3 del libro de salmista David salmos 98 3 98 3 hace acordado de su misericordia y para con la casa de Israel de su verdad todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro dios ha se acordado de su misericordia repita hace acordado de su misericordia para con la casa de Israel y de su verdad todos los términos de la tierra han visto la salud de nuestro dios dios se ha acordado de la casa de Israel para dejar su misericordia y su verdad y esta verdad son sus mandamientos y fieles a los que lo guardan salmos ciento a ver salmos ciento once versículo siete caramba la cabeza empieza y el corazón a trabajar salmos ciento ciento once versículo siete versículo siete las obras de sus manos son verdad y juicio fieles son todos sus mandamientos de las obras de su mano son verdad dios hizo con su mano el mandamiento pues y esa es una verdad que no vamos a mentir y son fieles sus mandamientos por eso el que se bendiga en el dios de verdad ese va a estar cubierto protegido aquel que comparta su pan aquel que esté teniendo tres panes y comparta uno con su hermano ese no le va a faltar la bendición de dios no es como el bono a ti te llega a mí no me llega al otro si le llega cuando le llega al otro tú miras triste no no si has hecho buenas obras llega la bendición como la hermana colombiana me dieron un colchón para mi hanny caramba que alegría tanto hay que hablar tanto hay que expresar si nosotros buscamos esta verdad y ponemos por obra vamos a ser bendecidos en todo momento en todo momento cuando llegue la aflicción dios dios la va a apartar por ello si estamos en vida y tenemos errores amistémonos con dios seamos amigos de dios ya saben que dios mora en medio de los hijos de israel y en cuantos más que no están en la congregación israelita también mora dios amistémonos con dios identifiquemos cuando ustedes vean una buena obra ahí está dios ahí está morando el señor el señor jesús está en espíritu está tomando un cuerpo de alguien y está haciendo lo bueno así es hay que conocer por eso hay que conocer la ley que dice la ley ama a tu prójimo como a ti mismo en esto conocerán todos que son mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros no aborrecerás a tu hermano en tu corazón o sea hipócritamente no le digas hola y en tu corazón le tienes cólera no aborrecerás a tu hermano en tu corazón ingenuamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás sobre el pecado no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo juzgad juicio verdadero y no haréis rasguño en vuestra carne por un muerto ni imprimiréis en vosotros señal yo Jehová amarás pues al extranjero ese es para los israelitas amarás pues al extranjero israelita que no ama al que no está en la congregación no es israelita tiene que amar al que no es de la iglesia tiene que compartir y así lo decía un presidente no sé de qué país mientras más fregado que estés por más fregado que estés siempre hay algo que invitar qué lindo amados hermanos ya llegó la hora de retirarnos el tiempo es apremiante y para terminar esta cita bíblica todo hermano que se opone que cuestionan las obras de Dios que cuestiona al que lidera y guía con la ley de Dios sin conocerla esta recomendación le damos en el nombre de Cristo Jesús y de Jehová de los ejércitos nuestro creador libro de Job capítulo 22 versículo 20-21 la recomendación de Dios a todo varón que se opone a todo varón que tenga rencor odio envidia de corazón esto le recomienda el profeta Job lectura y orejot 21-22 21 amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien ahí está 22 toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón siga 23 si te tornares a lo omnipotente serás edificado alejarás de tu tienda la aflicción 24 y tendrás más oro que tierra y como piedras de arroyos oro de ofir listo amístate con Dios él antes decía que si uno conoce la ley conoce la presencia de Dios y como se conoce cuando alguien está haciendo algo bueno ahí está Dios yo me doy cuenta mediante la ley lo bueno y lo malo en el hombre ahí está Dios entonces yo me tengo que amistar con dicha persona porque está Dios ahí está compartiendo tengo que amistarme y todo me saldrá bien Dios me bendecirá con este mensaje os dejo a cada uno de mis hermanos y esto yo también lo hago en mí cuando a veces cometo errores trato de amistarme y mi perdón no es de boca tengo que pedir perdón con hechos hermanos cerrar es humano perdonar es divino pueblo de Mazuco y de distintos lugares que nos escuchan hermanos israelitas mis hermanos israelitas si su vecino está en problemas va y toquele la puerta y llévele aunque sea una tacita de cuáquer aunque sea un pan con té aunque sea de hoja de limón llévele brinde por ellos algo comparta así sacaremos adelante al Perú el Perú no está retrasado por muchas cosas sino por falta de principio moral cuando la ley de Dios está aquí hermanos israelitas hagan hagan ello la asociación evangélica de la misión israelita del nuevo pacto universal ha finalizado este su programa en este a su prestigiosa emisora como es H Poder Radio TV H Poder y su programa La Voz de Dios Dios mediante el día de mañana y pido a mis hermanos israelitas que me ayuden en oración para que Dios abra mi boca y poder compartir también el mensaje os deseamos a cada uno la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros amados hermanos en Cristo Jesús Amén Amén